Todo el equipo siempre vino rindiendo de buena manera, sabía que en algún momento iba a llegar el gol, estaba tranquilo por eso. Ahora llegó uno, llegó dos y esperemos que sean muchos más, pero sobre todo para ayudar a conseguir la victoria, que es lo más importante. Bueno, está visto que la relación con Villarrascaeta es muy buena, pero también tengo el buen entendimiento con el resto de los compañeros y lo más importante siempre es el equipo. Entonces, en función que toque, al jugador que le toque, cualquiera está preparado para jugar y eso es lo más importante. Todos los goles son especiales, pero bueno, como dijiste recién vos, es especial por lo que es el Maracaná para nosotros, para los uruguayos, para también la gente acá, todo el equipo. Es muy importante, pero bueno, también uno de la felicidad máxima pasa por el equipo, conseguir los tres puntos. Si hoy el equipo no hubiera concedido los tres puntos, el gol no serviría mucho, entonces obviamente que todo suma, así que bienvenido sea.